No sé, no sé Enseguiendo un alivio en un entrado Un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado He fallado La plaza y costa me ha dejado el suspenso Me abrumado no es como yo la pienso El sentimiento era demasiado intenso Y me he quedado No sé, no sé quién eres No sé qué será No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Vemos por eso esta ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Deseo tanto que sea sincera Deseo tanto que sea una aventura Chulita cosa linda te ha vuelto a mi locura Quieres como eres que no veo pero siento Eres la constante de dos mil lamentos Ahora que te tengo necesito complacerte No seas maldita no seas maldita no quiero perderte Aunque no lo crees siempre te tengo presente Te tengo en la mira, te tengo en mi mente No sé, no sé quién eres No sé qué será No sé qué será de nosotros No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Lo aprenderemos solo viviendo Lo temo por eso esta ternura Ahora que nuestra aventura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Deseo tanto que sea sincera En esta tienda En esta tienda que contiene tantas cosas Unas son negras, otras verde y otras rosas Debo elegir la que conviene a mi destino No sé el camino He regresado con mi compra hasta mi casa Y tengo miedo de romper la cinta rosa Que no es lo mismo equivocarte No sé equivocarte de una cosa Que dure esposa No sé, no sé qué eres No sé qué será No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Lo temo por eso esta ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Deseo tanto que sea sincera No sé quién eres No sé qué será No, no, no No sé quién eres No, no, no No sé quién eres No sé qué será No, no, no No sé quién eres No sé quién eres No sé quién eres No sé quién eres No sé qué serás, no sé quién es Que ya no aguanto, que ya no aguanto más Que ya no aguanto más, que ya no aguanto más Que ya no aguanto más, que ya no aguanto más 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 Que ya no vas, vas Gracias por ver el video